Aquí está con la pelota Jiménez, buena marca de Cochum Filtrada a l'aria, Cochum Está habilitado Ciara Cochum Tito con Fernández, la levanta para Bolsico, la cabeza de Cochum El zurdazo a Costa, pasado, viene López por el fondo, primero la cabeza de Cochum Tito con Fernández, la levanta para Bolsico, la levanta para Bolsico, la levanta para Bolsico, la levanta para Bolsico Con Maidana, Maidana hacia atrás, el balón que viene para Cochum Intentabilidad Sigue Cochum, levanta para arriba de Neira Sigue Cochum, levanta para arriba de Neira